aquí están los tíos ya se acabaron los primos ahora empiezan los tíos los tíos y la sobrina en los tíos y la sobrina la dama del rey pablovers hoy vengo del santo el cavernario y eso siempre se agradece siempre se agradece podemos de pie para que vean ese look del santo el cavernario que manejas cheque usted no tu queña aquí siéntate por favor ya nada más faldita que combina perfecto con la botita de usted ahí está para el deleite para el deleite de los pa me lovers querido público ahí está bien ahí está la toma tele hit 2016 es esto la carabina de ambrosio qué es esto es la hora pico el nuevo programa de paco stanley vamos a salir después en una serie vamos a salir después y el invitado así como de paula durante está planeando ya la muerte de alguno de los conductores para eso tenemos a nuestro maestro de defensa personal debido a la inseguridad de este país querido público nos hemos visto en la penosa necesidad de invitar a un experto en artes marciales por eso nuestro hashtag el día de hoy es en modo de defensa personal aplazos para julio garza muchas gracias encantado de saludarlos y estar aquí con ustedes yo soy fanática intensa de las artes marciales mixtas tres semanas me voy a budocento muy buenas y también hay un peleador que se llama el kinga que le mando saludos que pelea este que me ando ahí dando dos que tres a clases que te estaba dando en la vista madre del amor hermoso yo dije que prefieres les digamos la la lucha o la pelea de pie de pie o la luna o el mma no no estoy equivocado es que me a mma engloba todo distintas disciplinas no no ese es el youtube brasileño nos lleva a piso el youtube es el del suelo arriba es pues más como box o pero yo sé que no me preguntaron pero qué rico es arroz de luna cuando estás en la pelea y en la llave no la llave y la contrallave arroz de luna pues no sé se pone sabroso depende con quién depende con quién sea la pelea explícanos por favor les platico un poquito pero tú que cuéntanos o sea tú eres de artes marciales mixtas o solamente de artes marciales mixtas entreno desde hace 20 años y he tenido varios profesores y participó en distintas academias y recientemente abrimos la propia por mario delgado de budo cento y de la academia de mc el md delgado está en todo es bueno billete no le falta hablemos de el modo defensa paso número uno explicar que muchas de las artes marciales mixtas son un método de defensa no un método de ataque correcto vamos bien vamos vamos perfecto y aparte complemento lo que dices por ejemplo estaban hablando ahorita de fútbol o podemos hablar de básquetbol o de voleibol y la gente dice voy a jugar voleibol pero nadie se va a jugar artes marciales correcto entonces ahí está la diferencia es una disciplina exactamente entrenamos exactamente bien algo sé oye y no sé por ejemplo ustedes como espectadores que me imagino que también las ves incluyéndote que prefieren practicarla o verla porque totalmente verla bueno hay gente que sí yo fui presentador de una liga aquí en la ciudad de méxico que se llamaba xfl entonces yo presentaba las peleas ahí cuando empezaba el mma en méxico en televisión este yo presentaba las peleas y la neta es que güey o sea yo digo qué necesidad porque estos bros en aquel entonces acá a los peleadores les pagaban cuando bien les iba cinco mil pesos a cada peleado y salía con la nariz rota pero por supuesto con las costillas rotas con un montón de huesos rotos que yo decía es que lo que van a ganar en esta pelea no les alcanza ni para curarse no de acuerdo yo yo alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar alexa graso ay claro alexita pero está hablando a lo mejor hace siete o ocho años cuando todavía no era la figura que soy yo hace 13 años estaba en un programa de deportes extremos y entrevistamos a todos los peleadores yo alguna vez y decidí aguantarle una patada una en las nalgas no aquí como en el muslito así aquí donde pasa el nervio te quedó dormido güey no podía caminar no podía o sea fue una fue una y dije no puedo caminar gracias así que para responder a tu pregunta verlo obviamente verlo pero les pregunto no han entrado una película ves batman o ves a bandamos sales hasta caminando distinto como que sientes que exacto yo podría fácilmente pero no puedes se necesita mucho entrenamiento o sea por ejemplo y también en la coche quien nos durmió güey era un peleador pero creo que si era brasileño que nos aplicó la mataleón el mataleón el mataleón casi bueno a mi creo que si no me durmió no se si durmió el niño al niño con barba así me lo jetearon al niño con barba así un dormidito si me lo jetearon yo si creo que le hice el tap de güey ya 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 me estoy viendo ya y eso es importante o sea de repente creemos en los programas etcétera que es de broma y que te duerman no está bien no o sea en realidad debería parar antes tienes de 6 a 10 segundos para dormir alguien pero a partir del segundo 25 30 puedes generar daño cerebral y si le continúas que bueno porque esto es lo internacional no aquí hago esto y ahí para lo que sea de agresión tiene que parar no pero no se perdía nada pero a ver no sabes las ligas son así como budo como la que tú dijiste ufc lux o lo que sea no hay unas que se ponen más rudas que son de los amateurs que me ha tocado ir y también porque pues disfruto también verlos y se dan unos trancazos no no y también hay peleas en bodegas donde se mueven unas apuestotas por eso y se dan con todo donde de verdad no vale todo de hecho déjenme les digo algo el jiu jitsu empezó así Carlos Gracie y la familia Gracie son los más famosos y ellos abren un gimnasio en Brasil viene de Japón pero abren un gimnasio en Brasil y lo que dicen en su convocatoria es que vengan peleadores de todo tipo boxeadores luchadores quien sea les vamos a ganar a quien le gusta el trompo no porque volvemos vuelvo vuelvo a lo mismo o sea yo decía güey a nosotros respondiendo a tu pregunta decimos güey pues nos gusta ver güey a quien le gusta recibir madrazos y en realidad hay un montón de gente que les encanta pelearse güey o sea los güey gracias a Dios ahora existe la MMA porque si no antes estos güey se peleaban en el antro en el tráfico en la escuela en todos lados pero volvemos a lo mismo siguen peleando porque no han entendido como lo dijo Julio ahorita que es una disciplina esto no se trata de ah es para saber pegar no es una disciplina te invita al control te invita a aprender te invita a saber qué es lo que tienes que hacer más nunca te dicen por lo menos yo ninguna disciplina de artes marciales en ninguna de las artes marciales que yo conozco la invitación es a ofender o a pegar a golpear a hacer más que el otro y les podría asegurar que la mayoría de los que llevan años haciendo una disciplina que ya se convirtieron en cinturones o en gente entrenada lo que menos va haciendo es buscando problemas y cuando alguien te provoca lo que tú haces perdóname me voy y te das la vuelta o sea es al revés es un control de ti porque aparte sabes que le puedes hacer daño claro me entiendes entonces con ese control y con esa disciplina que te da lo que sea que practiques al contrario de buscar porque veo mucha de hecho al gimnasio van de repente quiero luchar con el profesor cinta negra porque yo hice un año de date vinieron dos luchadores olímpicos dos chavos les puso una frega pero sabes que me fascinó porque es gente que viene pensando eso es que yo lucho olímpico y soy que ah bueno quieres probarte con el profesor vas date que son disciplinas diferentes terrible les fue muy mal muy mal porque pensaron que por ser jiu-jitsu no porque además dicen bueno él puede dominar la pelea arriba o abajo o ellos por ejemplo los olímpicos pues dominan abajo abajo sin duda pero permítate recibir unas patadas arriba que te doblan oye cuéntanos un poquito eso el tema de que son considerados armas blancas o sea ya ante la ley o sea si te puedes eres un peligro Julio correcto y esto es importante porque mucha gente cree que y tipificado en la ley penal o sea si tú alguien recibes un golpe y tú porque sabes defender le rompes el brazo luego en el piso le haces otra llave y el talón y con un heel hook te lo vuelas tú estás agrediendo y obviamente si tenías entrenamiento o no la agresión no correspondió a tu reacción en automático si alguien te pega tú puedes soltar un golpe de la misma intensidad de la misma magnitud pero si tú te vas no sí correcto ahí es donde ya no ya no es este una riña ahí es donde tú ya abusaste de lo que conoces o de que eres muy bueno peleando entiendo pero le pasaría el mismo un boxeador le pasaría lo mismo a ciertas personas que conocen esa disciplina correcto y que pueden abusar de dice el tío de el tío de Spiderman el tío Ben un gran poder requiere de una gran responsabilidad exacto mi pregunta es ¿tienes que ser profesional? no o sea cualquiera que empieza a practicar artes marciales ya está penado por la ley no 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 es que ya estés penado sino más bien tu reacción a la agresión tiene que ser conforme a lo que recibiste no te puedes pasar de lanza exacto no te puedes pasar y eso es para peleador o no peleador pero si te dan un golpe no vas a tirar otro si te dan uno pum reaccionas y vámonos a lo que se refiere Julio si te entendí eso o sea tú sí reaccionas le pegas uno con ese ya tuvo pero si además vas y también de eso le dices pues te voy a sacar el hombro porque se me antojó y ahí te voy adiós el brazo ya te estás pasando de lanza es justamente eso y normalmente en el jiu jitsu lo que utilizas es derribes y cuando tiras te separas no necesitas ir a más agresión entonces cuando el cuate te pegó pues tú no necesitas llegar porque nosotros en el jiu jitsu por ejemplo no soltamos golpes ni patadas es todo control control de cuello control de brazo de muñeca de piernas para derribar y ahí empezar a trabajar o sea todas las peleas de hecho empiezan de pie pero acaban en el piso y a ver si estoy en lo correcto y si no dime Julio tú dime por supuesto pero según yo además utilizas el peso del oponente o sea la hora que tú practicas jiu jitsu porque si Julio se levanta y está más bajito que el bazooka y que yo no me va a poner una madre o sea no tengan duda pero pero o sea tú a la hora de defenderte aprovechas el peso de la otra persona aprovechas pues las características físicas de la otra persona para hacer una palanca más larga para poder jugar ¿no? en esa desventaja que tienes acabas de tocar un punto súper importante de jiu jitsu y de judo el judo proyecta con la fuerza con la que llega el otro esa es la diferencia el judo entonces es el judo no no sí sí también también tiene que ver pero lo quiero explicar porque hay una diferencia derribas a alguien que puede ser más grande que tú y el judo ahí termina el jiu jitsu empieza después del derribo es cuando empiezas a trabajar o sea que de alguna manera sabes judo y lo complementas con el jiu jitsu correcto puedes complementar las dos y la segunda es el jiu jitsu lo que sí te enseña es a pelear con oponentes más grandes la ventaja de los Gracie o de los que entrenaron UFC en las primeras peleas no sé si se acuerdan hace muchos años entraba un cuate de karate enorme o un boxeador o un boxeador y de repente llegaba un cuate flaquito se lo pulía claro ahí está la ventaja puedes trabajar con oponentes más grandes y también para las mujeres es espectacular porque de repente desmayan un agresor que las tiene en el piso a ver a ver tocaste un punto importante ahorita estamos en un país desgraciadamente muy violento inseguro y que desaparecen mujeres por ejemplo aquí tenemos una esta es nuestra modelo la dama del rating por ejemplo si alguien quiere acercarse a una chica y la quiere meter a un taxi o subir a un coche ¿cómo podría defenderse en la vida real? utilizando algunas técnicas si quieren empezamos a a eso vinimos a sufrir vamos a enseñarle algunos temas a ver compamela ¿me puede quitar esto? sí claro señor productor ¿dónde va a ser? ¿lo vamos a hacer en nuestro foro de allá? ahí vamos pero necesitamos unos micros una maraca o algo hasta nos pusieron un tapete sí 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 tenemos un foro que armamos el día de hoy improvisamos improvisamos no te preocupes vamos acá bueno mientras que los preparan todos dinos ¿qué vamos a hacer? ¿qué es lo que va a pasar? ok perfecto vamos a enseñar por ejemplo una técnica de agarra de cabello a una mujer este es típico también puedo jugar yo no porque la cola de caballo es lo que uno no debe de usar es justo lo que no debe de usar exacto podemos hacer un agarra de cabello podemos hacer palanca al brazo que para ustedes es increíble porque puedes literalmente romperlo es más vete Julio vamos 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 nos encargamos ahí sí nos estamos escuchando nada más para comprobarlo sí ahí estoy ahí estoy vamos a ir a nuestro set de televisión el día de hoy ahí está improvisamos por favor adelante por favor pero tú no traes zapatos ella trae tacones si de todos estos me aguantará un bebé ¿te vas a quitar las botas? bueno como tú quieras a ver vamos ese va a ser nuestro frente Julio para que lo expliques yo te voy a microfonear bien perfecto eso venga situación real sí entonces es real entonces ella tiene botas ponte espalda aquí y lo primero que hace una persona es te toma el cabello y te quiere jalar ok ahora tú vas a girar hacia mí y lo brazo aquí y lo metes por abajo de mí y ahora sujetalo con esta mano así o así así y ahora quiero que levantes exacto basta lo podemos hacer pero de frente para que lo podemos hacer como para que se vea a cuadro ¿qué hicimos otra vez? nada más márcalo Pamela no se trata de lastimar a Julio márcalo con esto bien perfecto esa es una técnica muy sencilla buenísima segunda bueno si quieres con botas va puedes acostarte bien acuéstate literal ya me morí Pamela el mejor programa de mi vida el agresor lo que va a hacer oye espérate pero ya es aquí la agarró en la playa donde la agarró a acostar espérate mazucada este lo puedo hacer contigo si quieres porque traes ah ok abre las piernas ve yo me acerco a asfixiarte y fíjate lo que vas a hacer ay no ya me dio miedo aquí agarra mis dos brazos exacto y ahora sube tus piernas a mis hombros las dos así yo también quiero que ganas que ganas de ser maestra de defensa personal aprietes las rodillas y estires tus piernas pero ojalá los brazos como si hicieras una palanca fíjate así estás haciendo una palanca de brazo ya decía yo ya decía yo ya decía yo que ganas de ser maestro de defensa personal en estos momentos oye sí oye sí cuántas te has ligado así no pero a fin de cuentas si te das cuenta siempre llegan a asfixiar o siempre llegan a querer vamos a hacerlo de lo que decías a las mujeres les está padeciendo muchas cosas con este tipo de técnicas se libran de esto a ver va ahora sí Pamelita va va de nuevo entonces yo exacto llega aquí yo te quiero asfixiar aquí sujeta espérame sujeta los brazos primero aquí pero ahora necesito que cuando sujetes los brazos hagas una sin pulgar esto se llama mano chango sin pulgar mano de chango ahora sube las piernas exactamente aquí pero bien subidas exacto y ahora cierra las rodillas exacto y ahora levántate un poquito y me vas a hacer una palanca bájalas como si me fueras a hacer una palanca bájalas exactamente esta es la palanca estira ¿o sea, te las hago así? no jálalas hacia ti hacia mí mira pon un brazo aquí pon el otro brazo acá aplástalas y ahora estira y aprieta las rodillas ya eso tiene mucha fuerza Pamelita es que tiene mucha fuerza no, si tiene muchísima fuerza sí, ya sé ya sé por eso eso me puede romper el brazo el chiste es romper el brazo ni entendiste, Pamela ni entendiste a ver, hazlo no, si entendiste hazlo con Iñaki a ver, hazlo con Iñaki hazlo con Iñaki a ver si aprendiste tú tienes que tratar de ahorcar la Iñaki entonces yo tengo ahí me traigo como los brazos aquí los brazos aquí pírate bien parece que llevas dos días en la tele nada más los agarras y los aprietas y de esta forma vas a hacer una palanca cuando te levantas vas a sentir como esto se estira pero con calma porque si lo puedes lastimar no me vayas a lastimar para que la me vas, dale dale venga entonces yo estoy acá cuando se levante quiero que queden estirados las rodillas aquí pero fuerte pero no pero no pero no pero si si neta si 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 mientras yo veía que te veía con deseo eh además este brazo cuando te los aprieta cuando te los aprieta la palanca literal te lo juro si o sea lo haces más solo vi sus ojos solo vi sus ojos así de que como de pescado así no lo que pasa es que a ver a ver si lo puedo explicar Julio o sea tienes si quiere hay que micrófone para que yo lo pueda decir o sea tiene los brazos muy tensos entonces a la hora que tú aprietas ya no tengo como salirme correcto y cuando tú estiras se te va para adelante o sea se te va como esta esta parte del brazo lo sientes como si se te echara para adelante exactamente si lo haces muy fuerte claro en las piernas o sea sí siento la presión que ejerzo en ti o sea es justo eso y aparte digo parece broma porque lo estamos haciendo en suelo pero ¿a dónde llevan siempre a las mujeres? al suelo al piso puede ser para asfixiarte puede ser para otra cosa esto mismo te funciona para las dos si por ejemplo no sé a ver agarra no sé la está desprevenida espérate de espaldas la quiero agarrar así como de la cintura ok fíjate bien hazlo conmigo me agarras de aquí agárrame de la cintura y les peste un micro tantito fíjate tú vas a hacer esto tantito no te lo lleves ya nos vamos ya nos vamos lo que vas a hacer es lo siguiente uno vas a atrapar sus brazos dos quiero quemar ay no yo solo vengo a trabajar por esto te fuiste a volar pero rapidísimo eso le pasa por andar de preguntón vas Pamela vas vas es ideal para ustedes venga vas vas a ver mazúcar te agarra no yo te voy a explicar agárra sujeta por la cintura ok entonces quiero que con tus brazos agarres aquí para que él no se salga de esto no no aquí así te vas a agachar y quiero que vayas por un pie intenta que tu pierna esté un poquito más para acá o sea abre las piernas abre un poquito más las piernas la que te quede más cerca porque es una situación real la que te quede más cerca si esta te queda más cerca abre un pasito para la derecha pero por el medio de tus piernas fue exacto por el medio de las piernas no por el medio de tus piernas por el medio de tus piernas por el medio de tus piernas no por el medio de tus piernas por aquí Pamela ¿por aquí? Por eso te decía que un pasito para allá, un pasito para allá. ¿No llegas? ¡A ver, hazlo tú y no! ¡Ya, bazooka! No aguantas nada. No aguantas nada, bazooka. Fíjate, fíjate en las manos. ¿Viste cómo abrió y se puso la pierna en medio? Te vas a agachar y te vas a dar despacio para que el bazooka no se pegue. Yo lo hice más intenso porque sí lo voy a dar. Ah, ok, perfecto. Vamos bien. El agresor llega y... Nunca habíamos estado tan felices los de la redacción, güey. ¡Ándale! ¡Y ahora! ¡Levántalo fuerte! ¡Exacto! ¡Levántalo fuerte! ¡Jálalo fuerte! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí está el alfomar, hombre! Es profesional. Aquí está el tapete. Es de toda la vida, es profesional. ¡Vamos, dale! ¡Échale, bazooka! ¡Vamos! ¡Échalo! ¡Paso a la derecha! ¡Levántala fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No, de talón! De lo más abajo que puedas. ¿Te habías hecho perfecto? Pero es talón, levanto y llevo a piso. No. Y además me imagino que ayuda que no solo levantes, sino que tú con tu cuerpo también lo empujes para atrás para que te lo lleves. Por eso se cayó bazooka. Cuando yo me incorporé con las dos manos, levanté y lo que hice fue girar para irme a controlarlo. Pero es exactamente lo mismo que tú. Dos manitas, levántalo con los dos pies, pero un impulso fuerte. Sí tienes mucha fuerza. Tienes mucha fuerza. Tienes mucha fuerza. ¡Sí! ¡Sí! Abrazala. 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 Exacto. Yo lo pienso aquí. Exacto. Simplemente. Ahí quedó. Gracias, bazooka. Me voy. Vamos. Vámonos. Sí. Este es todo. ¿No? Está bueno, güey. Está bueno. Ok. A ver, a ver. Vamos a ver si puede voltear a Julio. Julio ya se está quitando todas las pertenencias de ese güey. Venga. Échale, Pamela. Entonces, me abrazo de aquí, fíjate, yo te estoy sujetando ya en automático de aquí. Vas. Levántalo. Eso. Bien, bien. Y ahí corres. Y ahí corres. Sí, claro, claro. ¿Viste? Te volteas y me salgo. Oye, está buenísima esa técnica. Está buena, está buena, está buena. Ahora, por ejemplo, para los caballeros, porque también te van a saltar. A los caballeros nos aplican siempre el mataleón. Y llegan y te quieren ahorcar. ¿Cómo te sales de eso? ¿Cómo te sales de una china? Si una china está bien aplicada, la verdad es que no te vas a salir. O sea, vamos a ser honestos. De una buena americana o un buen mataleón no vamos a salir, pero vamos a ver una estrategia. Ven. Perdón, aquí. Fíjate bien. Lo primero que vas a hacer cuando yo entre aquí, estás un poquito alto, es mete un brazo aquí y mete otro brazo aquí. ¿En dónde? Aquí, el otro. Quiero que me agarre aquí. Aquí. Exacto. Así. Ok, exacto. Tú ves que voy a entrar, pero ya me agarraste las dos manos, por lo cual me va a costar trabajo. Ahora quiero que, perdón, cámara, tantito para allá. Quiero que te agaches y me impulsas hacia allá. Agáchate, agáchate e impúlsame hacia allá. Exacto. Bien. Excelente. Ahora, puedes proyectar a alguien mucho más fuerte, pero esa es la clave. Uno, yo siento que alguien me va a sujetar el cuello. Meto una mano, meto otra mano y de esta forma evito que el brazo principal me jale. Oye, lo más interesante, perdón rápido que te interrumpa. Lo más interesante es que tanto con Pamela como aquí con nosotros es, tú agarras al otro. Exacto. No, acá, tanto a Pamela le decías, no, tú la agarras de la pierna. A mí me dijiste, tú me agarras el brazo y lo volteas. Exacto. O sea, no es… es importante que la gente entienda, no es te quito, sino que yo te agarro. ¿Quieres ver cómo sería? Siento que de lo que se trata es como de que tú tomes el control. O sea, llega el ratero, el que sea y te… Te voy a proyectar, te voy a proyectar, pero te voy a agarrar yo, ¿ok? O sea, no quiero que vueles, porque si no vas a caer mal, pero ven. De preferencia. El agresor siempre va a llegar por atrás. En cuanto yo sienta que me va a abrazar, normalmente saben hacer un mataleón, pero voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. ¿Tú llegas? ¿Hasta aquí? Exacto. Lo primero que hago es sujetar brazos. Ajá. Y una vez que sujeto brazos, acomodo y de aquí. ¿No vas a volar? Exacto. Exactamente. Y de frente aquí sí, rodilla, aquí, sujeto, guillotina. Sí, o sea, la lista madre y tú y mi pierna también. Exacto. Exacto. Y viste, no me fui así. Claro. Con este mismo agarre, proyecto y una vez que caes enfrente de mí, ahí sí, o me salgo o si sabes reaccionar, entro a hacer otra. El típico güey que te le hace de pedo en el tráfico, que lo estás viendo, se bajó de su coche y viene hacia ti. ¿Qué? Con una patada de frente, ¿cómo lo repeles? Yo procuraría no utilizar golpes, porque si entras en una riña, ahí sí está 50-50. Si el otro a lo mejor era boxeador y yo no sabía, híjole, ya valió. Entonces, vamos a hacer una técnica para acercarnos al… ¿Alguien que es muy agresivo? El tipo viene decidido, que viene decidido por ti. Que yo sé que me va a atacar. No, viene decidido. Fíjate bien. Necesito repelerlo. Ven, bazuca, espérame. ¡Azúbalo! Viene bazuca conmigo y luego decís, tranquilo, tranquilo. Y lo que yo tengo que hacer aquí… Lo que yo quiero hacer en este momento es mantener distancia. Lo primero, acuérdense, en cualquier pelea es mantener distancia. Pero si él viene decidido a atacarme, yo voy a tener que cubrir mi cara y entrar. Entonces, viene decidido a atacarme. Viene decidido a atacarme. Viene decidido a atacarme. Ahora sí. Yo me incorporo aquí, sujeto, y de aquí empiezo a trabajar. Exactamente. Está con bazuca. ¿Estás bien? Estoy bien. Ya no he hecho nada, güey. Ok, fíjate bien. Uno, cuando yo sujeto cadera y tengo un brazo aquí, está bien asegurado. Entonces, lo que yo estoy rompiendo es la línea media. Si yo quisiera tirarlo… Si yo te doy un… Está bien, pero en el inter, una pierna aquí. Exacto. Ahí, ahí, ahí. Otra pierna aquí. Exacto. ¿Ya viste? Pierna atrás. A mí traigo orgullo. No, ya vi, ya vi. Está bien. Si te hiciera… El problema es que te vas a caer, te vas a pegar. Entonces, sujetas, gancho aquí y caminas. Y nos vamos a ir los dos. Nada más que tú traes un brazo atrapado, te vas a pegar en la cabeza. Yo me paro y me voy. Quitaste la pierna porque eres muy hábil, lo que hice. Meto la pierna aquí, la levanto y te proyecto hacia acá. Te vas a acabar pegando también. Y, por ejemplo, el güey viene y no le doy un patín en la rodilla o abajo así, pum, para que… Espérame. Mi recomendación sería, nunca sabes ya con quién te metes en México. Si tú vas decidido, pero el cuate venía con dos y tú te enfrentaste con uno, le ganaste, pero los otros dos se bajan y no viste y pum, ¿te dan un golpe? No. Yo lo que procuro decir es, en uno o dos movimientos, salte de la situación de riesgo. Sí, tienes razón. Si yo llego, pa, si yo llego, pa, perfecto. Ay, pa, la situación de riesgo. Ay, 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 mi flor, ay, mi flor, ay, mi flor. Y eso que está regrando, te le huele. Yo nomás lo vi y dije, ay, mi flor, ya valió. Oye, cuando le estaba aplicando al bazooka, yo me quedé con el micro así. Yo sé. Pablo, está impresionante. O sea, no importa el tamaño, si traes buena técnica. Los tumbas. La técnica es la clave, ahí está, eso es la clave. No importa si es más grande, gracias, no sabe que venías, pero perdóname, mucho gusto. Pero no importa si es más grande, si es más llenito, sino nada más tiramos, suelto, vámonos. Oye, Julio, tienes que regresar otro día porque nos queda un minuto de programa, pero hay que decir cómo te puede encontrar la gente. Sí, porque seguramente hay muchas chicas o chicos que quieren aprender a defenderse. ¿Dónde te pueden encontrar? Nuestras redes sociales son mdsatélite y mdsatélite.com y los esperamos en la academia, justamente en Lo Más Verde, es mil doscientos. Hay que ir. Ah, pues vengan a grabar un programa acá. Hay que ir a grabar. Esa estaría buenísima. Órale. Claro que sí. Vamos a una clase. Vamos a donde haya colchón y donde podamos. Importantísimo, nada más para hacer, si me permiten, 15 segundos, tenemos un curso especial para mujeres. Las becamos, mujeres que han sufrido violencia o cualquier tipo de condición, no pagan nada. Y tenemos un curso los sábados de 11 a 1, gratis para ellas. Si ha sufrido algún tema, búscanos, por favor. Mujeres, recuerden, si nos pegan a uno, nos pegan a todos. Gracias. Ya nos vamos. Gracias. Adiós. Sean felices. Ya se calentó aquí la señorita. Ya quiere madrar. Es lo que te digo, es una película.